Colombia Siembra Paz Colombia Siembra Paz Hoy estamos respondiendo a un llamado de la ciudadanía de Popayán en el que señala la importancia de plegarse el Cauca, como dice esta pancarta, al proceso de paz plegarnos a la posibilidad de que en el departamento del Cauca y en todo Colombia por fin llegue la paz que hemos esperado 50 años Colombia Siembra Paz Colombia Siembra Paz Porque la paz del presidente Santos no es solamente con los 7 mil guerrilleros de las FARC es con los 12 millones de colombianos como ustedes y como yo que no estuvimos en las FARC y que valió la pena no estar porque ahora se abren una serie de oportunidades para el sector rural Los invito a que vengan al campo, que crean en el campo, somos campesinos Uy, usted estaba periodista Pregunte pues, pregunte, pregunte lo que quiera En la historia de Colombia nunca en vivienda rural se habían hecho tantas viviendas en el departamento del Cauca Que muchas gracias, que muchas gracias por el esfuerzo, por el apoyo Sonrían Mira al ministro, mira al ministro Porque mejora la calidad de vida de todos Es muy importante que estén aquí, que acompañen Estos son Nos falta, ¿cómo se llama a su papá? Nos falta Oscar que está trabajando Estos son los beneficiarios de estos viviendas Señora, con una sonrisa que está muy seria recibiendo la casa Está con su ministro Porque mire lo que dice ahí, sin guerra, mi campo prospera Cambiemos las armas por ese tipo de herramientas Aquí en Los Pesadentro, Colombia siembra paz Esto es algo histórico para nosotros Que nunca podemos ver un ministro en nuestra comunidad En nuestro resguardo Que ojalá esto no sea la primera ni la última vez Sino que nos siga acompañando A esa generación de los niños que estaban ahora aquí A ellos les corresponde, ojalá Vivir en un país distinto al que nos tocó a nosotros